Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Compatriotas, felices Pascuas, la casa está en orden. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar, a triunfar, a triunfar, que Dios los bendiga. El mejor del mundo, el Blue Label, es Johnny Walker. ¡Nos inunda más! ¡Nos inunda más! ¡Carajo! ¡Nos inunda más! Yo me equivoqué y pagué, pero... La pelota no se mancha. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. ¡Mucha lluvia! ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? ¡Se te apaga la parrilla, hermano! Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¡Si no se han esfuerzo, ¡ah! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Vergoglio! ¡Ay, Papa! ¡Argentino! ¡Y se va a llamar Francisco! ¡Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Realidad. ¿Puedes decirme algo lindo? ¡Prepárate porque la vas a pasar mal! ¡Lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando! Bienvenidos a nuevo capítulo de esto que es La Realidad, hoy con ustedes. Se confirmaron casos de virus, de la viruela del mono. Que es algo nuevo también para nosotros, pero no nos olvidemos que venimos ya de esto que fue el COVID y estamos como un poquito, no sé si traumados sería la palabra, pero un poco atentos con respecto a los movimientos que haya con respecto a esto. Y por otra parte también consideremos que el dengue no deja de ser una preocupación, sobre todo para los especialistas, ¿no? Y sobre todo ahora que ya nos acercamos a la temporada de primavera-verano. ¿Dónde está parada la Argentina hoy con respecto a la salud, con respecto a las campañas de prevención, con respecto a los números? ¿Dónde está parada la Argentina hoy? Igual no quiero empezar este programa sin antes agradecerles, por supuesto, a todos ustedes que siempre miran el programa, pero también un saludo muy especial a todos nuestros profesionales en el Día del Vacunador, hoy 26 de agosto, así que aprovechamos para saludar a todos los profesionales, como dije al principio, por esta noble tarea que realizan en silencio, ¿no? Muchas veces. Así que bienvenidos a todo este programa, hoy por supuesto para hablar de todo lo que pasa en el ámbito de la salud, cómo estamos parados, qué pasa con esta viruela del mono, qué va a pasar con el dengue, cómo está la Argentina hoy en materia, en este rubro. La tenemos por supuesto a ella acá con nosotros. Yo le decía hace un ratito en el corte, que es, perdón, antes de ir al aire, que es una persona muy popular, Gabriela Piovano, que ha generado muchas polémicas a lo largo de toda su carrera, infectóloga del Hospital Muñiz, así que le damos la bienvenida. Gabriela, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos y por pensar en mí, ¿no? Y los piropos que me dijiste atrás de cámara. Te diría que estamos casi en el borde del precipicio, ¿no? Porque realmente, fíjate que estamos en ciernes de un nuevo episodio de dengue y la vacunación, digamos, masiva para las regiones, ¿no?, que se tienen que garantizar, no están. Los equipos territoriales, ¿no?, para garantizar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el descacharramiento, la ida, la entrega de repelente, por ejemplo, en los domicilios. Bueno, y volvemos a la cuestión de la vacuna. Por ejemplo, hoy que estamos hablando de una alerta de la viruela símica, que realmente, digamos, que nos deja en ascuas qué medidas de contención va a tomar el gobierno en ese sentido. Hoy por hoy, la cuestión del HIV, donde, por ejemplo, se tiraron abajo licitaciones de medicación y entonces está obligando a los médicos a cambiar los tratamientos de los pacientes porque no vamos a tener determinado fármaco, ¿no es cierto? Y es un modelo de gestión que ya lo vivimos, que realmente, digamos, la experiencia es la conducción a la tragedia. De hecho, ya vos viste que hay gente que se ha denunciado el fallecimiento de personas, sobre todo desde la cuestión oncológica, ¿no?, por falta de asistencia. Y bueno, después hay muchísimas situaciones de salud que están totalmente invisibilizadas, ¿no? O sea, el retiro del Estado, obviamente, conlleva a un aumento de casos de mortalidad. Hoy estamos viendo, por ejemplo, un aumento de casos de sífilis, ¿no?, de las infecciones de transmisión sexual, de tuberculosis. Es impresionante la cuestión de la tuberculosis, cómo la estamos viendo a la pobreza, a la pobreza, al hacinamiento de la gente, a la malnutrición, el adelgazar. Lo vemos mucho en chicos jóvenes, porque están malnutridos en este momento. Y bueno, después las condiciones de vida que te llevan a que estemos conviviendo por ahí algunas familias en un solo ambiente, muchos familiares. Bueno, por eso hay un montón de situaciones de las que no se hablan, pero que las estamos viviendo diariamente, ¿no? Y en este caso, fíjate, por ejemplo, el retiro también presupuestario al acompañamiento a las víctimas de violencia, que también esto es otra epidemia que tiene este país, ¿no? La violencia, la violencia intrafamiliar. Bueno, ¿qué pasó con LOAN? ¿Qué pasa con el tráfico de chicos? O sea, hay un montón de situaciones que entonces no se puede leer al Estado linealmente, ¿viste? O sea, lo que se paga es lo que gastamos. Porque, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, los tres sectores, tanto sea el privado, el sector de obras sociales, como el sector público, fueron asistidos por el Estado, ¿no es cierto? Vos acordate que se había hablado, por ejemplo, de la entrega de 50 respiradores a Swiss Medical por parte de la gestión de Rodríguez Larreta en ese momento. Y estaba bien. O sea, nadie dice que está mal. Porque los ciudadanos, así paguen una prepaga, una obra social, también tienen derecho a la cobertura por la salud pública, porque esta semana del pago de impuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos tenemos derecho a la salud pública. Ahora bien, imaginate si hubiéramos estado con una gestión que dice que se mueran los que se tienen que morir, que cada distrito, digamos, o cada, por ejemplo, sector de prepagas se tuviera que compulsar con empresas que fabrican respiradores o el propio Estado tuviera que, ¿viste? Cada hospital, por ejemplo, conseguir... Entonces, hubo un modelo de gestión, más allá de todo, que realmente fue ejemplar. Entonces, esto es lo otro, ¿viste? Mirá, nosotros hoy tenemos lamentablemente toda una situación con quien fue presidente, quien presidió el Estado, ¿no? Que es Alberto Fernández. Y que, bueno, que uno siente que hay, por ejemplo, también, ¿viste? O sea, por una cuestión política y de una falsa moral, porque realmente te digo, más allá de que, obviamente, nadie va a respaldar hasta acá lo que se ha denunciado, ¿no es cierto? De ninguna forma. Pero el otro sector que a vos te viene a reclamar, que está bien que reclamemos lo moral, pero no podemos hacer como están haciendo, arrastrar a la gestión de la pandemia, a minimizarla, a decir que ellos tuvieron razón. Cuando vos fijate que la segunda ola de la pandemia, que fue la que más, desgraciadamente, muertes ocasionó, nosotros hablamos de las casi 150.000 muertes, si ustedes miran los gráficos, van a ver que la mayoría fue en la segunda ola, donde se llamó a la escolaridad presencial de parte de Rodríguez Larreta, que siguió Córdoba, Mendoza, o sea, todos los lugares gobernados por el PRO en ese momento, junto con la Corte Suprema, que avaló esto cuando, claramente, en el mundo, cada vez que se abrieron la escolaridad presencial, ocasionó esto, una suba de casos, y al no estar vacunados, murieron muchísimas personas, y muchísima gente joven, y muchísima gente sin factores de riesgo. Entonces, todo lo que se hizo, que estuvo muy bueno, que hubiéramos tenido realmente relativamente pocas personas con fallecimiento, con un número aceptable, tenemos un número desproporcionado. Pero vos ves a esta gente que van por los canales, van, por ejemplo, la ministra hoy de Seguridad, que era quien se paseaba en esa época provocando que la gente salga, etcétera, etcétera, diciendo que ellos salvaron a los chicos porque dieron la escolaridad presencial. Entonces, esto es un poco lo que hablábamos recién, de también por qué la gente, digamos, le gustó escucharme en la pandemia, ¿no? Porque uno trataba de decir la verdad, o sea, hay verdades relativas, pero hay verdades que son concretas, o sea, vuelvo a insistir, alguien nos puede decir, mirá, yo no estoy de acuerdo, o sea, opinar, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo que se gaste plata, o sea, lo toman como un gasto, listo. A mí no me importa que la gente se muera, bueno, es una opinión. Pero de ahí a decir, como escuchamos, que el virus no existe, que los hospitales no estaban llenos, que la gente no se moría, ese es el tema, decir que la tierra es plana y que aceptemos que haya gente que diga que la tierra es plana. Gaby, ¿para vos tuvo un buen trato de lo que fue la pandemia? Mirá, insisto, vos fijate que si vos te comparás con otros países, por ejemplo, vos ves hoy lo que pasó en Estados Unidos, que todavía sigue siendo un problema, pero lo que quedó el tendán económico, por ejemplo, que quedó en Estados Unidos, cuando vos ves ahora la gente que vive en la calle, o sea, no estoy hablando ya del fentanilo, que es otra cuestión, sino de lo que es yuppies viviendo en Motorhome, en la puerta del trabajo, porque se quedaron sin casa. Entonces, en Argentina no solo se unió, se unificaron la gestión para los tres sectores, lo cual le garantizó medicación, tecnología, etcétera, a los tres sectores, porque en esa segunda ola hubo gente del privado que terminó internado, en un hospital público de Morón, y si no hubiera estado ese hospital público, esa persona se moría. Entonces, esto fue gestión. La cuestión, por ejemplo, de la asistencia a las familias, la cuestión de las asistencias a empresas, con respecto inclusive a la cuestión del transporte, realmente todo eso, yo no sé si hubo muchos países que hubieran dado tanta ayuda de contención a lo que se sabía que iba a venir, pero claro, si yo tengo una oposición que no le interesa ocasionar muertes y en pro de su cuestión política sale a mentir, sale a cambiar las reglas del juego, sale a decir cosas que realmente ellos mismos están sabiendo que no son, y nadie los sanciona, bueno, realmente es muy difícil entonces. Por eso yo también digo, no podemos confundir a la persona en su esfera personal de Alberto Fernández, en su rol, porque tampoco lo estoy reivindicando, ¿me entendés? O sea, sencillamente sí quiero decir que la pandemia fue gestionada como correspondía. Si no tuvimos los números que tendríamos que haber tenido por semejante esfuerzo, fue porque realmente hubo lo que llamamos un loafer en relación a la propia pandemia, que ya te digo, se trianguló la política con la comunicación, con la justicia, y de esta forma se provocó la salida de la gente y un aumento en la mortalidad inusitado. Gabriela, hoy estamos, vamos a suponer, no sé, vamos a empezar por esta pregunta. ¿Vos creés que la viruela del mono podría llegar a ser algo de lo que pasó con el COVID? No, para nada, porque no se transmite por vía aérea. ¿Cómo se transmite? Se transmite por el contacto piel a piel con las lesiones. Entonces esto puede ser, obviamente, las relaciones sexuales, pero también las relaciones estrechas interpersonales. O sea, si vos tenés, por ejemplo, una persona que viene de afuera con lesiones, está en la cama, que está con fiebre, qué sé yo, viene la mamá, se acuesta en la cama, lo abraza, ¿no es cierto? O sea, está ese roce, también la mamá se puede contagiar, ¿está bien? Ahora, lo que nosotros vimos fue una venida de parte de la cuestión sexual, por eso también, y a veces, bueno, por ahí se habla de esta cuestión de estigmatización de las poblaciones, etcétera, etcétera. Y yo estoy de acuerdo, pero también hay que entender que hay una epidemiología, ¿está bien? O sea, hoy por hoy, ¿quiénes están en riesgo? Bueno, aquellas personas que viajaron a los países donde hay viruela símica, que también, básicamente esto es en África, pero hubo un brote también en Inglaterra, en algunos otros países de Europa, sobre todo en relación al turismo sexual, homosexual. Entonces, digo, ¿viste? Como que por ahí se quiere lidiar con que esto es una estigmatización, una puntada de ese colectivo. No, en realidad no estamos apuntados, estamos diciendo, mirá, si vos sos de este colectivo y vas a conocer a alguien que recién ahora lo ves y pensás que viajó, ¿sabés que viajó? Bueno, la idea sería restringirse 21 días porque sería como el máximo en que aparecieran las lesiones en el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasaría si hoy tenemos una pandemia nuevamente en Argentina? ¿Está preparada Argentina para enfrentar eso? No, vos fijate que no están ingestionando los alimentos que ya están comprados y que vos, de hecho, cuando tomaste el gobierno tenías todavía tus redes de distribución y sin embargo todo eso lo han destrozado, insisto, solamente para dar unos paquetes de arroz y de yerba al lugar y ya estaban comprados, ¿no? O sea que imaginate si esta gente te tiene que gestionar realmente que venga la vacuna de China o que, ¿viste? O sea, realmente hay una pobreza de capacidad que es soberana, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos gobiernos neoliberales desgraciadamente la idea es destruir y realmente parasitar. Entonces, ¿qué pasa? Si vos sabés de las materias y vos sabés dónde te estás metiendo, vos te das cuenta que lo que vos estás haciendo seguramente el día de mañana puede tener un castigo. Ahora, si vos no tenés idea de nada, ¿me entendés? Vos, yo te meto, a mí, ¿viste? Me meten a laburar yo en la Secretaría de Transporte Público. Imaginate que me van a pasar por adelante todos los curros que se te ocurran y a mí me van a decir, no, no, hace esto, hace aquello, hace lo otro. Y yo, que no tengo ni idea, pero cobro bien, listo. Hago lo que me piden porque digo, bueno, si me dijeron ellos, estará bien. Si el día de mañana esta justicia cambia, toda esta gente va a ser sancionada por, digamos, falta de deber de funcionario público. O sea, la Administración Pública tiene sus propias leyes, está bien, y hoy por hoy están amparados por esta justicia corrupta. Pero llegado el momento te puedo asegurar que por eso Peto Velo cada dos días se pone a llorar. Porque también está tomando conciencia de en dónde se está metiendo y realmente no pueden defender con los argumentos que ellos usan hoy lo que están haciendo y las consecuencias. Gaby, tengo entendido que hay personas en el gobierno que también estuvieron vinculados en algún momento en las gestiones anteriores, pero hoy no están ni en proceso, ni nada. La justicia no está detrás de ellos, ni estuvo en ningún momento. Hablemos de Caputo, hablemos de Patricia Burlitz. ¿Por qué crees que se da esto? Bueno, acá claramente... Vos decís que tienen que ser juzgados por, vamos a suponer que esta persona voy a hacer algo mal y mañana tienen que ser juzgados. Pero estos nunca fueron juzgados, ¿no hicieron nada malo o cómo sería el tema? Mirá, yo creo que muchos de ellos han estado en procesos que llega un momento que, entre comillas, la justicia dice que dicta la falta de méritos, ¿viste? Entonces acá, este es lo que hay que entender. Vos, en un momento que vos tenés una justicia tan corrompida, tan claramente entrelazada con este poder, vos... O sea, nosotros no nos podemos olvidar del lago escondido, donde fueron jueces que intervenían en causas que fueron a mano de empresarios de los medios que estaban en esas causas. O sea, digo, más sucio que eso no debe haber. O, por ejemplo, cuando fue la causa de los cuadernos y la causa por la cual también Ramos Padilla le pide a Stornelli que se presente, Stornelli no se presentó nunca. Ahora, ¿hubo una condena mediática de esto? No, porque están jugando... O sea, cuando vos tenés triangulado un sector del poder político con un sector del poder empresarial, con un sector del poder judicial, y bueno, tenés todas. Si encima vos, porque si vos me preguntás, ¿y por qué no salta? Y yo creo que muchos tienen miedo... No miedo por ahí, ni siquiera te diría en lo personal. Seguramente tienen miedo en qué pasaría, por ejemplo, cuando se han intervenido en la época de Macri, sindicatos, donde después no pudieron demostrar las acusaciones. Pero, mientras tanto, destrozaron y se llevaron, hicieron negocios. Entonces, acá el problema es la justicia. O sea, Ebe de Bonafini alguna vez dijo que sin justicia no hay paz, no hay democracia y no hay nada. Y es la verdad. Si nosotros no tenemos una justicia que realmente imparta las leyes, digamos, porque acá se están violando leyes, o sea, directamente lo que ha hecho el Congreso... Vos sabés que en Estados Unidos se han hecho procesos, por ejemplo, porque hubo congresistas que no creían que un pacto entre un país y Estados Unidos fuera legítimo de las desventajas que tenían los países que habían firmado los pactos. Y acá pasa lo mismo. O sea, vos el día que nosotros, este gobierno caiga, porque se vote otro gobierno, por lo que suceda, vos, digamos, seguramente vamos a estar en condiciones de demostrar que son pactos los que han establecido con estas empresas, el RIGI, todo eso, que son fruto de corrupción. ¿Me entendés? O sea, porque realmente cuando vos haces un pacto que está desfavorecido y tenés que pensar que hay algo que está entrando por atrás, y esto vos y yo y todos lo sabemos. O sea, vos, Caputo, la plata que se han robado y han girado afuera está totalmente certificada. Ahora, en el momento que se blinda la situación de estos funcionarios, de estos tipos que han demostrado el daño que le han hecho al país, escúchame, además vamos de nuevo, ponéle que no vayamos por eso. Tiene una declaración jurada que dice que tiene una propiedad de un metro por un metro. Es un cararrota. O sea, son unos cararrotas, ¿me entendés? Entonces, directamente cualquiera, va a pasar como al Capone que los llevan presos por no pagar impuestos, ¿me entendés? Pero es más o menos esa la situación. Gaby, ¿qué es lo que más te preocupa a vos? Más allá de que me acabás de decir lo de la justicia y demás. ¿Sos médica? ¿Estás todos los días viendo la realidad? Mirá, a mí lo que me preocupa, por supuesto, es el bienestar general nuestro. Yo creo que tenemos un pueblo que también le gusta el sacrificio y siente hoy que tiene un sentido nuevamente su sacrificio. Más allá de que nosotros sepamos que por ahí es una lástima porque realmente acá no hay una verdadera necesidad de sacrificio. Pero lo que más me preocupa hoy es la seguridad. O sea, cuando estamos hablando de tantos millones de mangos para un servicio secreto fundado por esta gente, que hay gente ya que ha recibido amenazas, ¿no es cierto? Pero además amenazas setentistas, ¿viste? Te referís a lo de la SIDE, ¿no? A lo de la SIDE, a la persecución al que piensa distinto, a la acusación extrema, ¿viste? O sea, vos decís esto y sos un zurdo, que sos un terrorista, que te vamos a matar. O sea, creo que, no sé, todavía queda gente presa y si no queda gente presa de las marchas que hubo hasta que se ha denunciado violación, vejación, tortura a alguna de las personas. Eso es lo que más me preocupa. Vos hablabas en una nota con respecto al dengue, llevándolo un poquito para el lado de salud, ¿no? ¿También te preocupa el dengue? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, desgraciadamente, esta retirada del Estado en estas situaciones que requieren mucha presencia, ¿viste? Porque los vecinos no se van a organizar para ir a ver, bueno, el descacharreo, ¿viste? Si hay un zanjón en algún lugar o si hay un vecino que no te abre la puerta. O sea, eso lo hace, digamos, el Estado organizado en el territorio y todo eso se retiró. Vos después acordate que nosotros les decíamos las larvas de los mosquitos pueden permanecer hasta un año en estado de latencia. Y cada vez que la temperatura aumente por encima de un determinado grado, que puede ser en la casa que pase esto, la larva va a seguir evolucionando y te va a dar mosquitos que ya están infectados. Entonces, vos ya no necesitas casi que sea verano, no necesitas que vaya gente al Paraguay y vuelva. Entonces, esto va a estallar, ¿no? Por ahí en la ciudad, bueno, qué sé yo, con menos, ¿viste? Si baja un poquito la temperatura media, que fue muy alta, ¿no? Ponele que, no sé, por un milagro, estos veranos no sean tan altos, pero lo que es el norte del país, lo que es el centro, y bueno, lamentablemente pensamos que va a venir muy fuerte, ¿no? Y este año, hasta no hace, yo creo hasta hace dos meses estábamos con la cuestión del dengue. ¿Estamos preparados hoy en día? ¿Hay insumos en los hospitales? ¿Estamos preparados para una posible eventualidad de dengue masivo, contagios masivos? Yo te diría que no. Bueno, yo te diría que no, porque en esta retirada, o sea, ya en los últimos días quedaban muy pocos reactivos, o sea, ya se estaban, digamos, administrando, ¿no?, un número mucho más bajo. Fijate con el repelente cuál fue el asunto, ¿no? O sea, el asunto es que hay una sola marca que importa y esa marca ya no... Porque esto es lo otro, ellos te hablan de una lógica de mercado que no hay, porque la lógica de mercado, ¿cuál es? Bueno, hay más demanda, hay que producir más, es más, ¿vendo más barato? No, resulta que viene una sola marca que no le importa si no vende más de lo que ya había arreglado. Porque es más, de hecho, como aumenta el precio, por lo mismo que fabricó, gana más plata. Entonces, ¿me entendés? Ellos nos proponen un mercado con unas leyes que es inaplicable porque realmente ellos mismos ocasionaron, digamos, una fagocitosis, ¿no?, de cada rubro donde hay una hegemonía empresarial que no permite entonces ninguna libertad de nada, ¿no? Totalmente. Bueno, Gaby, te agradecemos muchísimo la presencia acá y, bueno, esto fue la realidad para todos ustedes. Acá la palabra de la especialista contándonos qué se viene y cómo está la Argentina en este tema. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Compatriotas, felices Pascuas, la casa está en orden. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar, a triunfar, a triunfar. Que Dios los bendiga. El mejor del mundo, el Blue Label, es Johnny Walker. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia. ¿Dónde están los choripaneros si hay lluvia? ¡Se te apaga la parrilla, hermano! Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¿Puedes decirme algo lindo? Prepárate porque la vas a pasar mal. ¡No se inunda más! 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 ¡No se inunda más!